1, 2, 3, it's time to get started Hagamos que todo lo suceda 1, 2, 3, it's time to get started Bueno, para agroser y en esta agronea estar presente significa mucho Significa mucho por varias cuestiones Una es que no podemos estar ausentes por estar tan cerca de nuestra fábrica Estamos en General Pinedo, a 7 kilómetros donde se hace la exposición agronea Otra es que siempre estamos en predisposición a escuchar a esta gente Para poder estar presente, para traer y que nuestros clientes se acerquen Que nuestros clientes sepan que estamos vigentes, que estamos más activos que nunca Con ganas de seguir desarrollando e innovando cosas Estamos con toda la línea por desmonte, como lo hacemos siempre Con sacatron, con minitopadoras, rolos para podesmonte Y bueno, siempre tratando de pensar y desarrollar en nuevas cosas Lo que vos te referís con innovación es el nuevo sistema VI Que estamos presentando en esta agronea 2016 Que es beneficio económico e ecológico Es un equipo que está diseñado para destruir las malezas En estos tiempos que estamos pasando con problemas de las malezas famosas RR Entonces bueno, estamos utilizando un sistema mecánico Que es un sistema con rejas Es un sistema donde vino a dar una alternativa de trabajo ¿Para qué? Para que la gente siga trabajando en siembra directa Para que la gente no baje los brazos en seguir pensando En seguir analizando a ver cómo poder trabajar contra las malezas Es un sistema donde tiene unas cuchillas de corte Y unas rejas que la está fabricando la firma Oncativo Ha pedido y diseñado por nosotros Así que bueno, es una herramienta, como te decía, ecológica Y económica, ¿por qué? Porque el productor con una sola inversión Llega al momento de siembra Con el campo óptimo, con el campo con cero de maleza Y poder hacer una buena siembra Hace un año que estamos trabajando en este nuevo desarrollo Esto viene por la inquietud de varios clientes En la cual clientes de escala menor, de pocas hectáreas Y de escalas importantes de miles de hectáreas Entonces bueno, decimos desarrollar un equipo que va de 7 rejas Hasta equipo que estamos entregando de 23 rejas Es decir, va cada cual tiene su tractor Cada cual tiene su necesidad Y bueno, cada cual también lo va a aplicar en sus lotes Y en sus necesidades, digamos, por manchones O el lote entero Pero en lo más importante que llega el día de la siembra Con el campo limpio Bueno, creo que venimos de un año bastante optimista Un año bastante lindo Creo que se hubo con estos vientos de cambio A nivel político y a nivel climático Bueno, creo que viene a dar una gran Por lo menos una gran cosecha Hubo este año O por lo menos para que la gente empiece a trabajar nuevamente Con ánimo, con ganas Y vemos que hay el norte argentino Que nosotros estamos recorriendo varias provincias Con este equipo Mostrándolo Comentando, visitando clientes Haciendo una pequeña búsqueda de mercado Y bueno, todo el mundo nos está diciendo Que este año es un año lindo Un año bueno Y que lo que se viene Perspectivamente va a ser mejor todavía Así que a nosotros eso nos da un aliento también A seguir desarrollando Y seguir apostando al hombre de campo Hagamos que todo lo suceda Personal Personal